...en la luz de nuestros corazones. Que la paz prevalezca en la tierra. Hola, buenos días. Bienvenidos al programa Nueva Mujer. Hoy tenemos el privilegio de tener a Alejandro González nuevamente. Y vamos a hablar de temas bien padres. Así que escúchenlo. No se vayan. Muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días, Ana Marín. Alejandro, qué padre. Feliz año. Sí, feliz año. Gracias porque de verdad siempre tienes esta hermosa disposición de venir a enriquecernos con todo lo que sabes. No, de verdad que sí. Y lo agradecemos. Somos fans, ¿verdad? Y cada vez que nos digas que sí, sí, somos sus padres. No importa. Muchas gracias. Sí, tienes una información súper, súper valiosa. Y yo agradezco de verdad toda esta disposición. Y bueno, cada vez que nos digas que sí, bueno, ya sabes que aquí... Aquí vamos a estar. Tienes tu programa. Y bueno, el día de hoy estábamos pensando qué queríamos saber, ¿no? Y de hecho, bueno, vamos a empezar un poquito con el tema de... Yo creo que todo mundo, ¿no? El miedo, ¿no? Es como... Como ahí está, ¿no? Muchas veces nos han enseñado a través de corrientes de que hay que deshacer el miedo y hay que desaparecerlo. Y cuando lo vivimos y demás, ¿no? Entonces este programa queremos hacerlo, si tú me lo permites, Alejandro, como para ponerlo un poquito más claro. Como por qué no tenemos el miedo. O sea, ¿qué es y por qué nos da tanta lata? O sea, ¿qué cosa? Todos los días aparecen en la vida, entonces debe de ser algo importante. Porque no le echan tanto en cara, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, si nos puedes hablar sobre el miedo. ¿El miedo? Sí, ¿por qué lo tenemos, no? Bueno, mira, primero que nada el miedo se le puede escribir. Es algo que se siente. Ya sea una emoción, un sentimiento, una intuición. Es el miedo a algo. Pero se le ha dado una carga energética muy fea, como el hombre y la muerte. Hemos platicado en programas pasados. Ahora, el miedo también trae una carga energética, la cual no debe de ser. O sea, hay que entender muy bien esto. El miedo, ¿qué nos hace ver? El miedo es parte de la realidad donde vivimos. ¿Por qué? Porque nos está produciendo un sentimiento, una intuición, una sensación. ¿Qué nos está llevando cuando sentimos miedo? Primero que nada es, esto lo desconoces. ¿Por qué? Para que lo conozcas. Claro. O sea, ningún animal hace algo que desconozca. Lo va ahí experimentando poco a poco, ¿no? Una cosa es si ya experimentaste algo que te dio miedo, entonces tú ya al experimentarlo ya sabes en automático que eso no es para ti. O sea, esto es una bendición porque nos hace sobrevivir en esta realidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Y por lo cual a veces no podemos explicarlo y nos sentimos muy mal, primero que nada con nosotros mismos. En todo curso espiritual, energético, de la tendencia que sea, al momento que te dicen el miedo es que no debes de sentir el miedo, tienes que quitarlo de tu vida, no debes de caer en eso. Que cuando llegamos a sentirlo, lo primero que hacemos es que nos sentimos muy mal internamente. O sea, claro, ¿no? Yo estoy en mi crecimiento y me siento tan mal. Ya reprobé, ya no me sirvió de nada. Señores, somos humanos. El que no le guste tener este sentimiento, que se cambie de planeta. Así de fácil. Dejes de ser humano. Es parte de las características del ser humano. Por eso es tan incongruente cuando nosotros lo intentamos conectar. La información que estamos recibiendo, que no digo que no sea buena, que no sea verdadera. Al momento que queremos conectarla con nuestra forma de vida, a veces nos hace conocimiento. Claro. ¿Por qué? Porque surge y ¿qué hago con él, no? Exacto. O sea, lo primero es, ya me enamoré. Es un buen muchacho. Ya me enamoré. Y tienes miedo a perderlo. Claro. No, no, no. Si llega ese momento es que ya se perdió para los dos lados. Pero es de humano sentirlo. Claro. ¿Por qué razón? Ya habrá varias cosas. O sea, la vivencia de cada quien, la experiencia que ha tenido cada uno de nuestras parejas. Pero eso siempre se va a sentir. O sea, está integrado a nuestro cuerpo humano. Queremos uno. Viene en el equipo. Viene en el equipo incluido para sobrevivir en una realidad con tercera dimensión. Si usted quiere ser humano, va a venir equipado con miedo y con dolor. Si no queremos sentir miedo, tenemos que ir en una quinta dimensión, donde ya no necesitamos el miedo. ¿Por qué? Porque tenemos otras características físicas. Y otro medio ambiente completamente diferente. Entonces, aquí a lo que voy es, el miedo en sí es una sensación, es un sentimiento. Hay que hacerle caso. No lo estamos sintiendo nada más porque estamos locos. Es un aviso interno, muchas veces de nuestra alma, que está diciendo, mucho cuidado, no hagas esto, si haces esto. Si lo vas a hacerte en estas precauciones. Claro. Eso hay que emprender a entenderlo. Cuando nosotros vamos a un curso, vamos a una meditación, vamos a una plática, indiscutiblemente sentimos miedo antes de ir. Y si no es lo que espero, y si no me convence, y si el cuate que está hablando no me convence. Si me regañan. Si me regañan. Es parte de nuestra habilidad. Si me debe evidenciar. Si me debe evidenciar. Exactamente. Pero hay que aprender a identificarlo. ¿Qué hace un atleta de alto rendimiento? ¿Él siente miedo de estar en un estadio, de no ser la figura que la prensa pone? Primero que nada, antes de salir al estadio, vive el miedo. Y vive, no, pues ya la regué, mi jugada hizo que me costara un contrato, mi equipo perdiera la final. O sea, se pone en el peor escenario. Pero ya lo vivió. Y por eso puede vivirlo libremente afuera. Pero él no está negando que no sienta miedo. Que le dura muy poco, o más bien, él hace lo suficiente para que no le dure mucho tiempo. Es otra cosa. Hay quien dice que el miedo es una decisión. ¿De acuerdo? Es la decisión del miedo. Pero a fin de cuentas, para mí, el miedo, a lo que yo he aprendido, el miedo simplemente es un aviso de la vida. A ver, focos amarillos, ¿por qué? Por algo. O no conoces tu limitante. O estás intuyendo que vas a pasar por alguna situación que ya pasaste. Y no te fue nada bien, hay que aprender a identificarlo. Para mí no trae esa carga energética negativa, al contrario, es una bendición. O sea, es algo que te cuida. Te cuida y te saca adelante. Simplemente te enseña que hay un límite que tú no puedes pasar. O porque no sabes que lo tienes, o porque ya lo experimentaste y sabes que es el límite, tú no lo debes de pasar. No estás bien ahí. Sin embargo, hay veces que te sobrepones al miedo y logras lo que el miedo te decía que no podías. Es un, vamos a decirlo así, es como un estimulante, un estímulo del medio ambiente que nos rodea para que nosotros logremos una meta. Yo así lo veo. Pero, ¿qué hay de este miedo del ego? De no, tú no puedes, tú eres poco, tú eres, no, sí, mejor no lo hago, mejor, no. También hay este miedo de ego, de tú no puedes, eres chiquito, tú no mereces. Todas estas partes de que te van como haciendo menos y entonces te quedas en ese miedo. Claro, claro, primero aquí, si lo vemos como que es un aprendizaje de mi medio ambiente, ¿qué me está diciendo todo eso? Primero que nada, no tengo la suficiente seguridad en mí mismo o en mí misma, porque me estoy creyendo eso. No, lo primero que tienes que entender es, quien te lo está diciendo, te está diciendo su miedo, no el tuyo. Oye, es que a mí me lo han dicho en mi cara, me dicen, Alejandro, tú lo que tú estás diciendo no es cierto. Ah, está bien. Es que, no, pues está bien, ni me lo creo. Pues es tu opinión, ¿no? Sí, tu opinión, perfecto, pero yo no me la creo. O sea, es el medio ambiente el que me está enseñando, me está sirviendo de espejo para que yo encuentre la seguridad en mí mismo. Ok. Ese es en el plano energético, por eso se dice, no, hay que quitarte el miedo, no, hay que sentirlo. Y lo vas a sentir los segundos, minutos, horas que sea necesario. Cada cuerpo es diferente, cada persona es diferente, cada alma es única y repetible. Por eso todos no lo sentimos igual, lo sentimos completamente diferente. Y el hecho de querer explicarlo y generalizar qué es el miedo, para 20 personas, ya no te digo más que este, pues son 20 casos aislados, donde habría que ver cada uno y entendiendo que yo soy un caso de ellos. Porque yo solamente por segundos estoy aquí platicando mis experiencias. Acabo de hablarlo y yo soy un igual que las gentes que están ahí en esa plática, ¿no? O en ese curso. Eso es lo bonito que hay que entender del miedo. La otra parte del miedo. Simplemente está muy de moda que la oscuridad le quiere apagar a la luz, porque ya salieron los dos al descubierto, a la opinión pública. Está bien sencillo. La luz nunca va a tener miedo de que se apagara. Porque no te importa, para ti no es importante. Porque yo estoy. Nada puede hacer que yo no esté. Yo soy, yo no dejo de ser nunca. Así de sencillo, ¿no? Entonces, vibracionalmente, por nivel de vibración, la oscuridad nunca puede apagar a la luz. Nunca. Y la luz, su forma de vida no es andar apagando la oscuridad. Somos simplemente creados diferente. Entonces, hay que quitarnos ese eslogan publicitario del miedo, porque realmente es una sensación, emoción humana, la cual nos hace sobrevivir en este planeta. Y no nada más en este planeta, la gente que canaliza, que contacta, que se desprende de su cuerpo, el miedo es una parte importante de su evolución. Porque al sentir miedo, empiezan a entender que hay una limitante. Hay dos polaridades en extraterrestres, al momento que me desprendo de mi cuerpo no voy a ir donde yo no conozca. Esa es una forma de miedo. Pero simplemente es identifica. Es como el tira, ¿no? Poniendo límites. Exacto. Entonces, se puede aplicar esto en cada momento de nuestra vida. En cada momento. Entonces, en este sentido, sí puede coexistir el amor y el miedo, porque siempre nos han dicho. Son dos frecuencias perfectamente opuestas y no pueden coexistir. Y a mí esa me daba como, pero si yo soy dual y en mí coexisten tantas cosas, pues tiene que coexistir las dos, ¿no? Claro, ese es el principio de lo que se conoce, como que la luz y la oscuridad se fusionan en uno mismo. Claro. ¿En dónde? Internamente. Nosotros somos una escuela para el universo, para las diferentes realidades que nos rodean. ¿Dónde empieza esa unión entre la luz y la oscuridad? Internamente. Abrazas tu miedo, lo entiendes. Lo experimentas. Lo experimentas, lo vives, porque te quiere decir algo. No está puesto en tu ser nada más porque sobra. No, te quiere decir algo, pero yo uso mi conciencia, mi forma de ver la vida para sentirlo. Mi parte de luz lo cubre y le dice, ok, ya entendí mi limitante, te agradezco mucho. Ahora, no es una excusa para que yo no intente hacer las cosas. Entonces, los dos trabajan de la mano, unidos en una sola energía. Ese es parte del misterio y de la magia de lo que se conoce como una dualidad interna dentro de un ser vivo. Eso está padrísimo, porque normalmente te dicen miedo y te da miedo la palabra, ¿no? O sea, que no te metes ahí ni nada, pero entender que también es parte de nosotros y que si lo tomas como a tu favor, pues te puede ayudar un montón, o sea, muchísimo más que como cuando lo tomamos de... Como siempre lo queremos estar alejando, pues no agarras la experiencia como tal, ¿no? Y te pierdes mucho. Y hace falta mucha humildad para hablar del miedo, ¿no? Yo creo que cualquier persona que esté enfrente de un micrófono, que está enfrente de alguien, que es padre de familia, yo creo que lo primero que tienes que vencer es tu miedo a hablar. O sea, cuando eres papá es el miedo de ser papá. A mí nadie me enseñó a ser papá. Yo supe que iba a ser papá. A París. Qué bonito, te da emoción y en el fondo dicen la torre, ¿no? Y uno que se le hace. No, es como... Tú vences un miedo. ¿Qué sigue? Claro. Entonces, esto es algo muy humano. Y no hay una persona en el planeta que no haya sentido miedo y que no haya salido avante. No es eso. No hay una persona. Y, ¿sabes? Esto suena muy padre porque como seres humanos, o por lo menos como hemos aprendido, es a separar. Todo es separar. Entonces, aleja tu miedo, hazlo a un lado, niégalo, suprímelo. Pero eso de entégralo y abrázalo, pues es regresar a la unidad de ti contigo. Y estás en tu paz, estás en tu centro, estás donde se dice que está el guerrero, en sí mismo. No necesita nada más. Eso es abrazar a la dualidad. No tienes que abrazar a tu opuesto y darle un abrazo fraternal de feliz de año porque no es cierto. Somos diferentes. Porque ni te dan ganas. Ni te dan ganas de ver. No, es cierto. Estamos, somos como agua y aceite. Estamos hechos para no mezclarnos nunca. Que tenemos que vernos forzados a convivir juntos en este recreo, como se le conoce, o en este doctorado universal, como se le dice, es otra cosa. Pero realmente es interno. La magia de esta creación, de esta tercera dimensión, con una dualidad interna, es interna en cada uno de nosotros. O sea, la verdadera unidad es empezada adentro. Exactamente. Y empiezan cosas bien sencillas, pero bien complicadas, como esto de, bueno, entiendo que en el, que hace años, pues si nosotros ahorita a veces picamos piedra, ¿qué no habrá hecho la generación antes de nosotros? Todos, no fueron crucificados de milagro, pero sí lo entiendo que a lo mejor ahí había que separar. Lo primero que hacer es hacer conciencia que existe. Claro. Pero realmente porque se dice que conforme vamos avanzando, nos vamos unificando, y sí es cierto. No nada más energéticamente, sino internamente, en todas nuestras creencias, como que ya van, van. Ya van agarrando, se van encontrando el lugar. Y este rompecabezas, ¿no? Sí, exacto. Y este rompecabezas no está, no se está formando otra cosa que nuestra vida. El porqué de nuestra existencia individual. No podemos pasar a una existencia de cosmos, de realidades energéticas, espirituales, si todavía no tenemos nuestros rompecabezas internos juntos. Armando. No somos nada para el universo si no hacemos eso, ni le estamos dando el porqué al universo de que nos llegue esa información si no hemos trabajado internamente en nosotros. Y el miedo, hay que entender lo que es una forma en la cual nos motiva a ser, nos defiende de hacer tonterías, nos pone focos amarillos de ya sé cómo eres de aventado, tranquilo, ya sé cómo hace las cosas, tranquila, piensa más las cosas. Hay que hacerle caso a esta emoción, a este sentimiento, a esta intuición. No es nada malo. Claro. Hay que entender que lo vivimos, hay que sentirlo, hay que soltarlo, pero eso no quiere decir que no lo vas a seguir recordando, que no va a llegar a recordarte. Y es como cuando fallece alguien, es que yo ya lo dejé ir. Me amangos, de todos modos te vas a acordar de ella o te vas a acordar de él. Eso es un sentimiento que te crea en ese momento y está perfecto. No pasa nada. Y cualquier persona que esté como humano en este planeta, siente miedo. Es algo muy normal. Bueno, pero ya se nos acabó el primer bloque, ¿vieron? Se los dije, esto pasa rapidísimo. Ahorita regresamos hablando de nuestro amigo el miedo. Que la paz prevalezca en la tierra. Que la paz... Que la paz... Que la paz... Que la paz... Que la paz...